Hola, soy Robliño y bienvenido a Megaman X2 Bien gente, continuaremos donde lo dejamos el día de ayer Tenemos que ir contra este jefe ahora Bien Scorpion Bien Era con el o no? Si es que no me equivoco Bien Si no, intentaremos dar lucha, lo que sea Ah, acá no tienen que ver, no? Ah, ya me pego Bien Oh, pase, pase Oh, nos tiraron Dale, dale Ya Con actividad Con actividad en este todo Bien Desfiló Bien Bien Acá Ok, hay que saltar Oh, no salté, no se por qué Quise Eh, destruirlo Vamos Vamos X Up Ya Bien Llegan La espada Vamos Vamos Oh Bien Toma, toma, toma Toma, toma Maldita, maldita Tom Oh Está dando pelea Vamos Vamos Destruyete Vamos X Eso Una vidita Algo Una vidita Oh Donde quedó No puede ser Ya no importa Tenemos otra Ah Bien Excelente Oh No vieron, no vieron Dale, dale Tiene la de no más Oh Ya ¿Qué? Uh Bien Eso Oh A ver Creo que sea Subir, 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 bien, ¿de verán? Otro enemigo ya, vamos, mmm, me han copiado el pembete de color. Vamos, 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 me está pegando mucho, vamos, bien, 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 de una vez, vamos, ya, está casi listo, bien, bien, costó, costó, pero nada detiene a Mega Man X, ya. Vamos, dale, 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 oh, que se caigo, dale, dale, bien, llegamos al final. ¿Cuál era la arma que yo utilicé la era? Ahí está su anibolita. Esa, 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 ya. Vamos, tranquilo. Ya, vamos, vamos. Bien. Aparece, bien. Oh, toma, toma, maldito. No quería engañar. Oh, me engañó. Lo volvió a hacer. Oh, bien, bien, bien. Tranquilo, tranquilo. Exacto. Bien. Ahora. Oh, no, Dios. No importa. Vamos bien por ahora. Toma. Bien. Vamos, vamos. Oh, bueno, saltó. Wow. Oh, saltó ahora. Vale, vale. Bien. Vamos, vamos. Ahora. Bien. Ahora. Se va a aparecer. Bien. Está saltando. Aquí por él. Toma. Ahora. Se saltó. Bien. Uh. Bien, bien. Le queda poco, le queda poco. Ya casi listo. Ya, ya. La última. Un golpe muere. Un golpe muere. No saltó. Oh, doble golpe de nuevo. Bien. Primer jefe del día derrotado. Por todo, hemos perdido harta vida. Hemos perdido mucha vida. Pero al fin. Lo hemos derrotado. Bien. Esta es la arma que nos van a dar. Vamos a ir al siguiente jefe. Como así. Es, acá. Vamos a ver. Ya. Crystal spanning. Caracol. Ja. Acá, hay una armadura parecía. en la parte de la armadura, pero no me acuerdo muy bien donde se conseguía. A ver, tranquilo. ¿Verdad? Era abajo parece. Ah, no, de este lado parece. Creo. Parece en el siguiente pedazo de hilo que hay arriba, o era allá arriba. No me acuerdo. Creo que no me llegara de allá arriba. ¿Así tengo? No, parece que no. Pero no importa. Después vamos a hacer un video con... Ah, buscando todas las piezas. Vamos. ¡Vamos, X! ¡Tú puedes! Bien. Voy a derrotarlo. Bien. 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 Dale, dale. Bien. Celeste. Bien. Vale, vale, bien. Vamos. Acá aparece. ¿O no? Acá. Acá abajo. Vamos a ver. Sí. ¡Uy! Es que se me botan. Ya. Acá está la cápsula. Megaban. Entra a la cápsula. Esta unidad hará cambio en tu radar óptico. Absorberá tu energía, pero con él podrás ver algunos objetos que no ha podido ver antes. Buena suerte, X. Bien. Buena suerte, X. Con esto se nos va a... Va a ser más sencillo buscar la... El corazón en los tanques. Ahí está la entrada. Ahí está la entrada. Y bajando. Bien. Pero... Cuando Megaban se pone la armadura, cuando uno encuentra todas las partes de la armadura, cambiar todo se ve bien. 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 Acá. No. Ahora ven atrás. Agh. Se cede en vida. Aquí. Acá. Ahora muere. Y después no los... Mere para abajo. Si lo sube. Ya. Uh. Nadie invadido. Ah, como son. Ya. Vamos, vamos, vamos. Eh. No. Nada. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya llegamos. Así es. Vamos. Llegamos bien. Con muy poca vida. Vamos. Pero eso... Vamos. ¿Cuál era la... El arma? Esa. Esa. Se ve bien. Se ve bien Megaban con ese color. Vamos. Maldito caracol. Así... Ah! Ah! Me lo asusté! ¡Oh! Buena, 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 un poder. ¡Oh! Tenía... No, tenía que usar el tanker. ¿Por qué no? No quiero perder la vida. Vamos, cuidado. Bien, déjame. No puedo dar ahí. ¡Oh! Lo he podido bloquear. Vamos a matar a todos. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Excelente! Me he hecho gastar un tanker sí, pero... ...polió la pena gastarlo. ¡Vamos! ¡X! ¡Bien! Con esta armadura vamos a poder... ...que sea con esta arma... ...vamos a poder... ...derrotar... ...al último... ...maderick que va quedando. Se parece al pato Donald. Ya no importa. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tú, tú! ¡Ah! ¡Con moto acá igual! ¡Hay algo, corazón! ¡Hay algo, algo, algo! ¡Muere, muere! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú es todo! A ver... ¡Casa! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos a habilitar con los cazadores aún! Después vamos a habilitar con ellos. ¡Ah! ¡Me equivocé! ¡Tú, tú, tú! ¡Vamos, Mega Man! ¡Vamos, X! En esta. Hay que intentar de dominar todo eso. Terminé... ...botándole igual. ...manidad. Ahora acá... ...hay algo... ...no es la... ...con la salida parece... ...de pelear con el... ...cazador. Pero como eso no lo vamos a enfrentar... ...no lo... ...interesa. Maldito hermano. ¡Vamos! ¡Tú, tú, tú! ...buen cuidado... ...pero... ...carta de la moto parece... ...bien... ...bueno... ...cuidado... Oh, no lo pude hacer. No lo pude hacer. No importa. Acá tiene que estar con moto. Vamos. Ah, ya vamos. Ahí está, maldito corazón. Está a madurar. Sí, bien. Muy bien. Mega Man. Entra a la cápsula. Esta unidad hará cambio en tu unidad nuclear. Ah, al buce, parece que ya nos dan. Con este podrás ir deslizándote. Ah, no. Es sólo las botas que nos van a poder dar. Bien, buena suerte, X. Con esta vamos a poder buscarlo hacer el... Bien. A ver. No habrá ni más si podemos... ¿Habrá una entrada secreta? No. No importa. Si esa hay que ir con la... con la moto. Madre, maldito... Madre. Bien. Vamos, vamos. 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 Vamos a seguir. Es que se la gana. Es que se la gana. No. Excelente. De... Como... Como... De... Destruido un... ¿Cómo se llama? Una nave. ¡Puim! 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 ¡Ohhh! ¡Nos llevo al... ¿Dónde está? Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Cállese! Ya, desporta No, con muy poca vida Ya Ya Hay que Ya, sí Vamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahorita ¡Ven! Vamos, vamos Ahora sí Bien, ahora último Oh, no tiene bueno Que nos pita uno Vamos Oh, ya no importa No tiene bueno Es que va arriba Bien, bien, bien ¡Bien X! Oh, igual no, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, bien Vamos, huye, huye Vamos, 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 vamos Cuidado, bien Vamos a intentar De... …eschívarlo Que se lo pueda da siempre Vamos a intentar Con la cerca Vamos, 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 ya el ultimo, el ultimo, el ultimo, el ultimo lo esquivamos, bien hecho X, bien, bien, ahora vamos a tener que enfrentarlo con los cazadores X, bien, 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 vamos, acá están los cazadores X, ah no, con el doctor, doctor Chong, disculpa X, uno de los hunters atacó acá, atacó a la base y tomó una de las partes de cero, ellos piensan reconstruir a cero en su base, encontré su ubicación 00, bien, ya, al pulo norte, venga, bueno, no puedo dejar que manipulen a cero, doctor, tengo que salvarlo, bien, vamos a derrotarlo, bien, ahí está la base de los malditos, bien, pero primero vamos a buscar toda la armadura, pero eso lo haremos mañana, muy bien gente, mañana seguiremos con más Mega Man X2, nos vemos. Adiós.